El Día del Orgasmo Femenino y los Domingos Felices. Estas son dos de las propuestas que recoge el llamado Plan de Felicidad, Igualdad y Diversidad Municipal del Equipo de los Verdes que gobierna en el Ayuntamiento de la localidad alicantina de Villena. Una curiosa y llamativa propuesta que ha sorprendido al resto de formaciones políticas como por ejemplo a los socialistas que dudan de la eficacia de esta medida y dudan también de los procedimientos utilizados para su puesta en marcha. Entendemos que promover el Día del Orgasmo Femenino no viene relacionado directamente con esa función política que consideramos que nos toca a cada uno de los grupos que es proporcionar un ambiente de bienestar para que cada una de las personas de nuestra ciudad pueda coger de ahí cuál es su parcela de felicidad. El alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, precisa que el Plan de Felicidad, Igualdad y Diversidad Municipal recorre muchos aspectos y que no solo se centra en el orgasmo femenino. En el área de salud, entre otras muchas, porque también hablamos de otros temas, habla del orgasmo femenino. Pero eso es un detalle, no significa que se tenga que celebrar como alguien podría estar pensando que ha cogido el punto morboso, que va a pasar, que todo el mundo quiere tener ese momento de placer. Bueno, pues no entramos en eso. La medida también ha sorprendido a los ciudadanos. No obstante, desde el equipo de gobierno subrayan que buscan equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres a través del incremento de los niveles de felicidad de los habitantes de Villena.